Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí, la presentamos a ella, que acá vino sola, pero no hace las cosas sola. No. Porque es todo lindo hacerlo en equipo. Ceci, Sosa, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Sí, hoy mi compañera está ausente, pero porque está en otro espacio, que es el comedor de Caritas. Así que está trabajando con los chiquitos allá. Perfecto, y además es eso. Como hablábamos recién de André, somos multifacéticas, hacemos un montón de cosas y a veces no se puede estar en dos lados al mismo tiempo. Lo bueno, estar en equipo, el trabajo en equipo es excelente. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Ceci, ahora nos vas a contar bien de cómo se llama el emprendimiento, pero ¿cómo surgió? Ustedes son amigas hace mucho, son parientes, la vida la juntó. ¿Cómo fue? Por las dudas, contanos igual, para que la gente se entere quién es la otra persona. Claro. Bueno, yo te conté más o menos de qué se trata lo nuestro. Nosotros somos docentes, las dos. Nos conocíamos del gremio docente. Sí. No éramos amigas, sí nos conocíamos en familia, las familias nuestras. Y bueno, empezamos a compartir un espacio de parroquia juntas. ¿Dónde? Nosotros, yo tengo otro grupito más que trabajo, que es en la Casa de las Hermanas, con el grupito de Amiguitos de Jesús. Damos encuentros los días viernes con nenes de 4 a 6 años. Bueno, que de paso invitamos, ¿no? A quienes se quieran sumar, los nenitos. Perfecto. Sí, aprendemos a trabajar, a conocer a Jesús, a conocer a la Virgen. Y bueno, y ella desde el comedor de Cáritas, siempre, todos los años, mientras no hubo pandemia, nos invitaba y íbamos, intentábamos ir a compartir con los chicos, a hacer actividades. Y bueno, y ahí nos fuimos conociendo. La Casa de las Hermanas, para los que no saben, porque a veces, viste, pasás y no te das cuenta. Sí, no te das cuenta, sí. Más o menos, ¿dónde queda? Es la Avenida San Martín. Avenida San Martín, bien, el número, no lo sé, 80, 82, creo. Es prácticamente entre el Atlético, lo que era cultura antes, es un estilo por ahí. Es, claro. Entre Soler y Chacabuco. Entre Chacabuco y Soler. Ahí está, perfecto. Chacabuco y Soler. Ahí está, perfecto. Tenemos GPS. Está buenísimo. Gracias, gracias. Claro, nosotros ahí hacemos los encuentros de Amiguitos de Jesús. Perfecto. Por otro lado, Lore trabaja con el comedor de Cáritas, ya desde hace muchos años. Y, bueno, ahí empezamos a conocernos, nos encontrábamos en la parroquia. Y, bueno, entonces empezamos a tener como una relación más... Íntima. Exacto, más íntima, sí. Siempre volcados en lo que era la parte parroquial, digamos. Hasta que cuando comienza la pandemia, comedor de Cáritas sierra, o sea, simplemente se preparaban los paquetes, digamos, para repartir a las familias. Amiguitos de Jesús, lo tuvimos que seguir por WhatsApp y era una necesidad de seguir comunicando, seguir evangelizando, seguir hablando de Jesús, de la Virgen, de llevar el mensaje, la buena noticia a todo el mundo. Total. Y, bueno, entonces, nada, empezamos las dos a seguir a una persona por Instagram y le digo, Lore, ¿te animás? Vamos con lo nuestro. Pero, ¿y qué me dices? Con un proyecto nuevo, le digo, que se llame, bueno, buscamos después el nombre, para poder seguir evangelizando por redes sociales y a la vez acercar a la gente productos, ¿sí? Para que puedan llevar una bendición a la casa, ya sea de una crucecita, una imagen. Una mayolica. Mayolica. Más o menos sabía, pero, ¿viste? Cuando decís, quiero saber lo concreto, lo aprendí porque me ganó un sorteo. Ajá, ahora, ahora vamos a contar. Sí, estaba muy feliz del sorteo de la mayolica. Antes de ayer, cuando nos juntamos a organizar el programa de hoy, me dijo, me ganó una mayolica. Le digo, no sé qué es, mice, despreocupate que sé si Sosa te cuenta el sábado. Eso te va a contar. Porque yo, más o menos, le pregunté, pero en realidad después lo averigué bien. Bueno, conclusión, bueno, empezamos a seguir a esta persona por Instagram, nos comunicamos, nos facilitó absolutamente todo. Ella es quien nos arma todos los paquetes, nos va ayudando, nos va dando, o sea, nos va a conocer un montón de cosas que por ahí nosotros todavía no conocemos. Y, bueno, a raíz de todo esto surgió, empezamos a buscar nombres, se llama De Tu Mano. De Tu Mano, significando De Tu Mano, de la Mano de la Virgen o de la Mano de Jesús. Son quienes nos llevan, quienes nos van abriendo el camino, este caminito. Lo vamos haciendo de a poco. Y además no deja de ser Tu Mano con la Mía, en el caso cuando vos me vendés algo, o en el caso del sorteo, también. La idea es acompañar. Total. Nosotros, para nosotros es súper satisfactorio cuando alguien, quizás alguien está enfermo y te llama, tenés una virgencita, y no es por el hecho de venderlo, sino por el hecho también de acercar una oración, de acercar, de decir, bueno, empezamos a rezar por esa persona. Nos sentimos, somos una comunidad, somos partícipes de una comunidad. Total. Y bueno, eso de eso se trata, ¿no? De Tu Mano, acercar a través de la página de Instagram, oraciones, productos. Y bueno, y este mes, que es el mes de mayo, el mes de la Virgen, ir acompañando con oraciones relacionadas a ella. Y también informando, por ejemplo, hay un montón de gente que es fan de San Benito. Entonces, bueno, ¿qué es San Benito? ¿En qué nos acompaña? ¿Qué significan las letras que aparecen en la medalla? E ir informando de a poquito lo que significa cada cosa. Perfecto. De eso se trata de Tu Mano. Bueno, a la vez, como decía Agus, cumplimos un año el 10 de abril de este año. Así que bueno, hicimos un sorteo. Nada, nosotros estamos experimentando porque para nosotros es todo nuevo. Así que mis amigas me cargaban, me decían, queremos el vivo, queremos el vivo del sorteo. No sabíamos ni cómo hacer el vivo del sorteo. Es que si vos me preguntás, yo tampoco sé mucho cómo hacerlo vivo. O sea, no te sientas mal. No, no, la verdad que, bueno, nada, surgió, nada, hicimos el sorteo, bajamos la aplicación, bueno, salió Agus sorteada en el sorteo de la Mayólica. Así que bueno, acercamos la Mayólica y bueno, a raíz de esto, Agus conoce nuestro proyecto. No tenemos un lugar físico todavía, o sea, en realidad la gente que se comunica con nosotros a través de Instagram, o sea, o le acercamos a la casa o ellos pueden venir, en realidad tenemos la mercadería en mi casa, así que ellos pueden venir, nosotros ahí automáticamente en el garage, ese día desplegamos tablones, todo lo que quieran, que quieran ver, conocer, hay medallitas, pulseras, collares, bueno, todo mostramos. La idea es mostrar y que conozcan qué es lo que hay, y ya te digo, el acercar la oración, el acercar información sobre lo que necesiten. Ahí yo quiero hacer un comentario, porque por ahí no todo el mundo es muy religioso, no todo el mundo cree en Dios, en Jesús, etc. Pero, por ejemplo, en el caso de las Mayólicas, que no tienen como un significado tan religioso en el sentido de, no es lo mismo una crucecita o una medallita de una virgencita, las Mayólicas tienen frases que tienen que ver con eso, pero no dejan de ser, por ejemplo, da las gracias, reí mucho, que eso por ahí no tiene tanto que ver, o sea, si uno no se siente tan identificado, no tiene por qué ser Dios, Jesús, la Virgen o la Saruman. Es más como un estilo de vida, ¿no? Claro, entonces, está bueno también saber esto. Para quien no sepa lo que es, la Mayólica es un azulejo, que viene en dos medidas, de 20 por 20 o de 10 por 10. Y como dice Agustina, puede traer una imagen o puede traer una frase. Generalmente, o sea, muchas de las frases son citas bíblicas también. Claro, pero igual al ser citas bíblicas, por ejemplo, dicen, no sé, que caiga lluvia en el campo. Y eso, por ahí uno no lo siente tanto como bíblico, sino como, che, estoy trabajando en el campo, quiero que llueva. A eso me refiero por ahí. Bueno, justamente en este momento no. No necesitamos. Indie moment no. No lo estaríamos necesitando. No lo estábamos necesitando. Pero digo, en lo que me pasó a mí, que yo dije a ver que... Fructíferos también, todos los proyectos que uno empeñe, ¿no? Exacto. Totalmente. Por eso digo, que por ahí uno no se siente como tan allegado a esto, pero por otro lado lo podés buscar igual. Tal cual. Sí, entonces, eso no son las mayólicas. Gracias por desaznarme porque yo no sabía lo que era y Agustina tampoco me quiso contar. Me dijo, le vas a preguntar a César, ¿sí? Por ejemplo, una dice, busca la paz y síguela. Eso te puede llevar a Dios, Jesús, la Virgen, o directamente uno que tiene ganas, no sé, por ejemplo, hace yoga y busca, por ejemplo, ¿no? Claro. Y otro, si no dice, Dios bendiga esta casa. O sea, ahí se va más a lo religioso. Nosotros lo que pasa es que la mirada que tenemos de todas, de la lectura, digamos, de las mayólicas y todo, es en base a Jesús, a la religión, porque es lo que nosotros seguimos. Totalmente. Otra de las cosas... Poder seguirnos en la página y poder ver también, sin querer, alguna frase, alguna oración y que pueda... A eso me refiero. Anexamos platería criolla. Trabajamos con cintos, con collares que son muy distintos a por ahí quizás los que encontramos en lo que es la joyería. Es más artesanal, con eslabones diferentes, cruces, otros collares que no son religiosos. Claro, no son religiosos, son con piedras, pulseras. Así que, bueno, nada, los invitamos a seguirnos en la página de Instagram para ver todos los productos y todas las cosas que tenemos. Creo que esta era mi mayólica, ¿o no? Esa era tu mayólica. Por ejemplo, dice, vive simple, da amor, cultiva la paz, ríe mucho, da gracias. Esa mayólica la eligió a Agus. Yo elegí esta. Porque van a tu casa y te llevan. O sea, si vos necesitás, real, pobre chica. Hacemos envíos. No, no, no. Con un cajón. Claro, la gente lo ve, por ejemplo, en la página y te escribe. Y hay gente mayor que por ahí no puede ir o no tiene, no maneja o no tiene quien lo lleve. Y nosotros vamos y llevamos. Llevamos para que los vean, llevamos. Tenemos rosarios de diferentes tipos, de diferentes valores. Así que, bueno, llevamos. Ven todo el abanico de cosas que tenemos para ofrecer y, bueno, ahí eligen. A eso me refería, viste, como que porque es cierto que algunos dicen, no, yo no soy creyente de esto, yo no pido, pero esto tiene que ver con eso también de decir, también puede ser que lo lleves para tu vida. Claro, quizás puede ser uno que, o que quizás uno sí es creyente y quiere dar un obsequio a alguien que no. Y tenemos una amplia variedad de regalos que uno puede hacer. Regalos para otros y para uno mismo. Nos ha pasado, de todos estos años de participación en la parroquia, de que mucha gente que dice ser atea, no creyente, dona cosas para la parroquia, dona trabajos para la parroquia. Entonces, bueno, una forma también de una devolución nosotros es, ya como decía Gus, la medallita o una estampita o lo que fuera, como para que lo tenga. Algún día se encuentra, o sea, algún día se necesita esa oración, se necesita. Totalmente. Y de esa manera, por ahí, empiezan a descubrir otra forma de vida. Sí, que de última, si no es para uno, uno también puede darlo. Totalmente. Nada es casual, yo siempre digo, o sea, las cosas pasan por algo y está buenísimo que uno siempre tenga algo dispuesto para dar al otro. Nosotros somos unas convencidas de que Dios nos puso en este camino nosotros, Dios y la Virgen nos pusieron. Así que tenemos que darlo mejor. Ya, como dicen ustedes, somos multifacéticas, hacemos de todo, pero por algo estamos acá. Y bueno, gracias a Dios tuvimos las orejitas bien paradas en ese momento para poder escuchar. Y en realidad no queremos sacar, en este momento, simplemente ofrecemos. Ofrecemos, buscamos, ofrecemos. El día de mañana quizás podremos llegar a tener un localcito. Esto es para, pensando en muchos años por delante, ¿no? Podemos tener un lugar para poder ofrecerlo. Por ahora es esto, nada más que podemos ofrecer. Es la página de Instagram y el estar, cuando nos necesitan, estar. Hablando de eso. Vos lo miraste. Te mires, hermano. Y yo casi lo miro también. O sea, lo miramos juntas. También existe conexión, ¿viste? De alguna manera. Juan habló de la página de Instagram, pero no la sabemos. O sea, los que están en la 105.com.ar, sí, el resto no. Sí. Entonces te vienen las dos preguntas. La primera, ¿cuáles son tus redes sociales? Solamente nos manejamos, o sea, tenemos Facebook que no nos están dando bien. Y la página de Instagram, que es la que continuamente trabajamos, es detumano.cs. Sí. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué te pone a tu apila? O a ustedes con este emprendimiento. ¿Cómo? O a ustedes con este emprendimiento. ¿Qué los hace tener pilas y energía todos los días cuando se levantan? Cristo. Sí, nosotros todos los días cuando nos levantamos, ya nos encomendamos a ellos en el día. Agradecemos el levantarnos. Y ahí arrancan. Y estar despiertos para ver las señales todo el tiempo. Nosotros, todo. Mucha gente dice, es casual. Nosotros no podemos decir, es casual. Las cosas pasan por algo. Exacto. Es como vos dijiste hace un rato. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. O sea, a nosotros Jesús y la Virgen nos ponen las cosas en el frente. Ahí es si estamos despiertos o no para poder actuar o no. Y el preguntarse, como muchas veces también uno dice, el para qué y no el por qué. Exacto. Porque el por qué te lleva más a caminos distintos y el por qué te encierra un poquito más. De hecho, bueno, nosotros invitamos continuamente a gente de la comunidad que se sume a las pastorales, de la parroquia, a ayudar, comedor de Cáritas, para que trabaja con chicos. Necesitamos de que mucha gente se sume a servir, a estar, a colaborar en la cocina. Quizás, bueno, eso le corresponde por ahí más a Lore hablarlo. Sí. Sumarse en pastoral de salud dentro de la parroquia, catequesis. O sea, somos, o sea, el cristiano es comunidad. O sea, se tiene que animar a participar. No lleva tiempo, simplemente ganas y ganas de querer hacerlo. Bárbara, bueno, muchísimas gracias por haber estado, por habernos compartido este emprendimiento. Y otra de las cosas que quiero invitarlos, queremos invitarlos para mañana. Mañana es el día de la Virgen de Luján. Y, bueno, se va a hacer la celebración de la Virgen en la Capilla Piñata, como la conocemos nosotros, Carrella Virgen de Luján, a las 9 de la mañana. ¿Dónde es la Capilla? Para los que no saben, más o menos, vos en mi casa sabés. A mí me estás matando con las calles. Los GPS. Es en la Avenida Lavalle. Es Lavalle y Chapira. Ay, creo que sí, pero no sé bien la diferencia. Lavalle y Chapira. La Valle y Chapira, casi el fondo, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Así que en esa Capilla, ahí están con todos los preparativos para poner linda la Capilla para mañana y poder celebrarlo. Lavalle y Cecilia Borja, no la otra. No, nos acaban de decir que sí, que estábamos bien. Lavalle y Chapira. La Valle y Chapira. Porque del otro lado te mandan mensajes subliminales, a veces, pero de los lindos. Y nos acaban de poner un sí, 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 sí. Genial. Bárbara. Gracias, gracias por levantar el ánimo. Viste, te tiran esos mensajitos que, bueno, raro. Pero están buenos. Están buenos de hablar. Sí, sí, muchísimas gracias de nuevo. No, chicos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos invitado. Un placer. Un placer haber venido. Me encanta la radio. Me alegro que te guste. Sí, me encanta la radio. Cuando gusten, tienen las puertas abiertas, tanto vos como Lore, para venir a comentar sobre todas las otras cosas que hacen. Dale. Con esto de ser multifacéticos, está bueno venir a mostrarte sus caras. Así que, bienvenidas cuando gusten. Gracias, chicos. Y, bueno, nos estamos viendo. Obviamente. A ustedes les digo que no se vayan porque todavía queda un poquito más de a toda pila. Energía positiva. Resultados positivos. Información, música y mucha pila. Hasta el mediodía. Juntos, armamos la mañana de las 105.